Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. En esta ocasión, queridos hermanos, una vez nos encontramos a punto de estudiar la palabra de Dios. Como siempre, quiero recordar que somos el ministerio de Kemuel, llamado Entiendes lo que lees. Y la idea precisamente es ir comprendiendo poco a poco acerca de las Escrituras. Hay tantos tesoros, tantas cosas guardadas ahí, de que uno no nos alcanzaría la vida realmente para comprender todo lo que el Señor ha querido decirnos. Y el mensaje de Dios a través de las Escrituras. Precisamente, la idea de hoy es establecer un principio muy sencillo que el Señor Jesús estableció a sus discípulos y, por supuesto, a todos nosotros. Debemos recordar que todo lo que aparece en las Escrituras, todo absolutamente es una enseñanza para nosotros. Los que estaban en el Antiguo Testamento, pues obviamente no tenían la Biblia tan organizada, tan ordenada y la recopilación de los libros que tenemos ahora, lo cual llamamos Biblia. Sino que ellos iban, paulatinamente, el Señor iba armando su palabra en el transcurso del tiempo. Y por eso el Señor tenía que constantemente hablarles a través de profetas y esclarecer cuál era su voluntad. Diferentes ahora, alguien quiera saber cuál es la voluntad de Dios, pues bastará leer las Escrituras y se dará cuenta cuál es la voluntad de Dios. Lo que pasa que no es, pareciera ser que no es tan fácil para nosotros poder entender, o sea, entender la voluntad de Dios, pero realizarla es quizás lo que se vuelve más complicado. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Jesús y los niños. Es un pasaje clave, por cierto, muy conocido. Hoy he oído a través de mi vida muchos mensajes sobre esto, sobre cuál es la actitud o qué es la enseñanza que el Señor dejó respecto a no rechazar a los niños, sino en el sentido de que dejen venir a mí a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. El estudio de hoy está basado precisamente en el libro de Marcos, en el capítulo 10, y ustedes encontrarán lo que el Señor expresó acerca a los niños a partir del versículo 13 hasta el 16. En su casa pueden leerlo con tranquilidad, pero por falta de tiempo, pues no queremos leerlo todavía. Ustedes lo leerán, repito, Marcos capítulo 10, verso del 13 al 16. Bien, en esta ocasión dice la Biblia, y para ponernos en contexto, de que había, estaba el Señor enseñando, y había un grupo de niños o varios niños que querían acercarse al maestro, pero que los discípulos se lo impedían, como suele ocurrir, me imagino que más de algunos de ustedes, ¿verdad?, cuando fue niño se recordará, yo también me recuerdo, que no era tan fácil poder acceder a algunos en conversaciones de adultos, ¿verdad?, o en reuniones de adultos, porque siempre le decían, vaya niño, quítese de aquí, ¿verdad?, o vaya, mire, que lo llama su mamá, ¿verdad?, y la idea era que nunca nos tomaban en cuenta, ¿verdad?, no entendían que en esa parte de nuestra formación humana, pues estamos comprendiendo precisamente sobre lo que pasa a nuestro alrededor, y hay un montón de preguntas, lo que pasa es que hay pocas respuestas. En ese sentido, los discípulos no fueron menos, y como ven, esa actitud de rechazar a los niños, porque hacen mucha bulla, porque de repente son inquietos, van a comenzar a llorar, o de repente van a salir con algo que puede distraer a los adultos, ¿verdad?, especialmente una reunión, y menos si el maestro estaba disertando, que la actitud de los discípulos fue precisamente esa, rechazarlos. El Señor al darse cuenta de ello, y ustedes lo van a leer, ¿verdad?, en la lectura propuesta, el Señor dice, miren, déjenlos, déjenlos, ¿verdad?, dejen venir a mí, a los niños. Yo lo primero que me preguntaba era, ¿qué significa ser, a qué se refería el Señor realmente cuando dijo que el que no recibiera, que nadie que tuviera, ¿verdad?, como ese niño, no podía recibir el reino de Dios, no estaba capacitado para entender el reino de Dios. Eso, la primera impresión que tuve es que decía yo, bueno, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Porque ya estoy adolescente, o estoy llegándome a adultez, a joven adulto, y entonces, ¿cómo le voy a hacer si ya estoy dejando de ser niño? Y en algún momento entré quizás en esa pregunta, ¿a qué se refería el Señor cuando mencionaba el tema de que el reino de los cielos es para los niños? Déjenlos, déjenlos venir a mí, decía, les dijo el maestro a los discípulos en esa oportunidad. Entonces, leyendo las Escrituras, y el Señor tuvo a bien, ¿verdad?, de poder revelarnos de que básicamente se está refiriendo, ¿verdad?, al niño espiritual que debe haber en nosotros como una actitud para toda nuestra vida. ¿Qué quiero decir con eso? Si ustedes saben, los niños es una etapa que todos hemos pasado, ¿verdad?, de infantes, vamos de niños, vamos creciendo, vamos infantes, y vamos llegando a la pubertad, luego a la adolescencia. Y es una parte de nuestra vida que paulatinamente vamos dejando, porque no dejamos de crecer. Eso en la parte física. Y llegó un momento, ¿verdad?, que yo he hablado con algunas personas y me cuentan sus experiencias cuando eran niños, ¿verdad? Algunos que lloraban, los papás me dicen, mire, fíjense que mi hijo lloraba un montón cuando era niño, o yo me he enterado, ¿verdad?, por ejemplo yo he visto parejas que tienen niños pequeños y pasan solo llorando y ha pasado el tiempo y 20 años después veo a ese niño o niña que lloraba y lloraba y ahora pues es todo una adulta ya seria. Me acuerdo que tenía un amigo mío, una pareja, ¿verdad?, de esposos que tenían una niña que en el servicio lloraba y lloraba y pataleaba y todo mundo incómodo. Y mi amigo, que es papá, le llegaba con cariño y le decía, mi amorcito, ¿qué te pasa?, ¿qué te ocurre? Y todo el mundo indignado. Y le decía, ¿por qué no le pega dos nalgadas? Y era un problema. La niña lloraba siempre, pataleaba siempre y era caprichosa. Y parecía ser que los padres la trataban con gran deferencia y no le impedían hacer las pataletas a medio del culto. Pero luego lo dejé de ver, él salió del país, lo dejé de ver. Y años después, ¿verdad?, hablando con él a través de las redes, me presentó a su hija de nuevo y a una chica universitaria completamente diferente. Ya no hace pataletas, desde luego, y se veía bien con sus padres. Ahora, básicamente, ¿a qué estoy tratando de referirme? El niño al que se refiere el Señor es el niño espiritual, que debe de ver en todos nosotros. Es la actitud que todos nosotros debemos de tener en el reino de Dios como un niño. Ahora, no estoy diciendo yo que eso significa que vamos a ser ingenuos, ¿verdad?, como puede ser ingenuo un niño. No, no estoy diciendo tampoco, ¿verdad?, que va a querer todo lo que le digan, como que al niño le dicen todo lo que le digan y el niño va a decir sí, sí, amén a todos. No, tampoco, no estoy hablando de eso, porque la palabra de Dios dice que tenemos que ser, ¿verdad?, mansos como corderos, pero astutos como áspides. El Señor lo ha dicho, tenemos que ser astutos. Y eso no quita, desde luego, nuestra santidad o nuestra sencillez. Hubo humildad. Lo que el Señor está refiriéndose es básicamente que debemos de tener una actitud como niños para poder entender el reino de Dios en el sentido de no ser tan complejos en nuestra forma de ser. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, los impíos, ¿verdad?, en la medida que van creciendo y van adquiriendo la experiencia de la vida, sean estas buenas o malas, se van complejizando cada vez más en sus carácteres y van guardando sus propios intereses a costa de lo que sea. Son sus intereses los primeros, los demás es después. Y van adquiriendo un montón de mañas y situaciones en la vida que se consideran ya abultos y vividos. En el reino de Dios es al revés. En la medida en que nosotros vamos avanzando en el conocimiento a la palabra de Dios, en esa medida tenemos que ir comprendiendo que nuestra actitud frente a lo que nos rodea, frente a lo demás, tiene que ser de sencillez, no ser un carácter complejo, ¿verdad?, no complejizarlo todo, sino que ser sencillos en el sentido de que no vamos a complicar las cosas, de encontrarle salida, de, por ejemplo, si alguien nos dice algo, pues lo primero que debemos de hacer es sencillamente perdonar, por ejemplo. Así como un niño, usted le puede quitar un dulce a un niño, se puede enojar en un momentito y al ratito ya está contento otra vez. Es estar dispuesto a perdonar, estar dispuesto a estar disponible para que el Señor nos enseñe su palabra y yo aprenderla, no darle tantas trancas y tantos laberintos en nuestra mente y para no entender la palabra de Dios o para tratar de comprenderla. Es simple y sencillamente el Señor nos revela su palabra y nosotros con sencillez, guiados por el Espíritu Santo, vamos a ir comprendiendo paulatinamente lo que el Señor quiere para nosotros. Pero lo más importante es la relación con los demás. Si nuestra relación con los demás fuera como un niño con una sencillez de carácter, sin doble ánimo, sin hipocresías, sería mucho más sencillo poder interactuar con los demás. Y si todos fuéramos así, fuera muchísimo mejor, porque eso nos permitiría relacionarnos con diáfana claridad entre unos y otros. Un niño no oculta nada, un niño expresa lo que siente, un niño no solo de palabras, sino que en sus gestos, en su movimiento corporal expresa si se siente bien, si se siente mal. Pues nosotros de la misma manera, los caracteres sofisticados esconden sus verdaderas intenciones, saben esconder sus emociones, saben perfectamente cómo manejar las situaciones de acuerdo a sus propios intereses. Eso no es ser un niño, mientras que los niños a los que se refería el Señor y nuestra actitud, como debe de ser, es precisamente aquella que somos claros, no tenemos nada que ocultar, podemos perdonar si así fuese necesario. Estamos dispuestos a aceptar si alguien nos dice, mire, cometió este o aquel error. Estamos dispuestos a entender y a ejercer su palabra con una actitud precisamente propositiva en el reino de Dios. Y a eso se refería el Señor Jesucristo cuando decía que debemos de enfrentar, que debemos de ver al reino de Dios como un niño y por eso el Señor no lo rechazó. Quiero decir con eso que debemos de comprender que el reino de Dios estará donde nosotros podamos desempeñar con sencillez nuestras vidas y nuestras formas de ser. Muchos de nosotros llegamos a conocer la palabra al reino de Dios complicados, llegamos sofisticados de nuestros carácteres, dependiendo de la vida que hemos traído. Muchos de nosotros así ha sido. Pero la cuestión consiste en ir dejando que el niño espiritual vaya creciendo en nosotros. Porque es interesante que en la medida que vamos avanzando en el conocimiento a la palabra de Dios, en esa medida vamos dejando lo sofisticado del carácter adulto que se cierra a la palabra de Dios y al buen trato con los demás y va siendo más sencillo practicando precisamente la fe a través de la palabra de Dios. Algo sencillo, simple. Y eso es lo que el Señor realmente quiere para todos nosotros. Usted pueda, como yo, evaluar precisamente cómo es que se ha llevado con los demás. Si ha habido esa sencillez, si ha habido esa espontaneidad, si ha sido sincero en todas sus relaciones, si ha sabido o no, si ha podido revelar cuáles son sus intereses, ponerse de acuerdo con los demás para establecer un buen tejido en el cuerpo de Cristo. Recordemos que todos nosotros somos parte integral del cuerpo de Cristo y precisamente por eso es que debe de haber una claridad, una sencillez en la relación con los demás. Creo que es el momento de que cada quien pueda reflexionar precisamente acerca de su vida cristiana y darse cuenta de que no hay otra manera para poder llevarnos bien con los demás. No podemos seguir en nuestras congregaciones con una actitud oscura, con una actitud de doble ánimo, incluso lindando o rayando en la hipocresía. No puede ser, porque no es eso lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que seamos claros, tranquilos, que seamos sencillos y como dije al principio, dispuestos siempre a servir a los demás, dispuestos siempre a perdonar. Eso es básicamente a no guardar rencor. Ustedes saben que un niño no guarda rencor, sino que pasa algo y al ratito está contento otra vez. Así nosotros no debemos de guardar rencor, no dejar que comiencen a crecer raíces de amergura en nuestro corazón por actitudes de hermanos en Cristo en nuestras congregaciones o en nuestra congregación, sino que debemos de perdonar, establecer claras y sencillas relaciones interpersonales con los demás. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, para todos nosotros, para ustedes que están escuchándome y para este servidor. Quiere al Señor que nos dé paciencia, que nos dé la sabiduría para poder entender realmente el reino de Dios con la sencillez de un niño espiritual. Quiero solo agregar una cosa más, y es que no hemos de confundir la niñez que el Señor hablaba aquí, ¿verdad?, en cuanto a la sencillez, como a la ingenuidad espiritual que pudo haber Pablo reclamado en Corintios, que le dijo, miren ustedes todavía son niños, ¿verdad?, les tengo que darle chita todavía cuando deberían de necesitar ya carne, no han crecido. No se refiere a eso, porque precisamente dentro de la sencillez y la disposición de nuestros corazones con actitud de niño, es que nos volvemos maduros en el reino de Dios. Es irónico, pero así es como funciona y es lo que el Señor quiso decir. Así es que dejo precisamente estas ideas, ¿verdad?, para todos los que me escuchan, y quiera el Señor de que podamos ser niños otra vez y entender con sencillez y vivir con sencillez el reino de Dios. Dios los bendiga a todos y seguimos en los estudios.